Lo que hemos tratado de hacer es formalizar un convenio marco entre la universidad y la GECAL y ya empezamos a trabajar en algo que podría fructificar en un protocolo de trabajo particularmente ellos tienen una idea de formación de emprendedores de 200 emprendedores en todo el sur de la provincia entendiendo que la GECAL abarca todo el sur de la provincia de Córdoba y nosotros estamos trabajando también en ese tipo de curso lo estamos diseñando con otra idea inicial pero que puede congeñarse perfectamente con esta idea que se tiene de la GECAL así que en principio y luego de una próxima reunión que tendremos daremos el marco para ver la posibilidad de conformar un protocolo a partir de tener firmado el convenio marco que te comentaba recién Entonces esta formación de 200 emprendedores sería a través de cursos y talleres? La idea es que haya un curso, ese curso sería un previo a la posibilidad de que los emprendedores accedan a subsidios como para llevar adelante su emprendimiento y en lo que atañe específicamente los cursos, ahí participaría la universidad ¿Desde qué área específica se estaría participando? ¿Qué facultad? ¿Qué área? No, no, mira, la idea es que el Centro de Cultura Emprendedora y a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría se pueda trabajar entendiendo que forma parte de algunos de los programas que se conformaron a partir del Centro de Cultura Emprendedora ¿Se estableció una fecha para la firma del convenio y el protocolo de trabajo? Mira, ya se iniciaron los trámites para el convenio marco entiendo que en la próxima reunión del Consejo Superior ingresará y a partir de eso ya tendremos la posibilidad de concretar el protocolo de trabajo así que bueno, estamos a la espera de que comience a funcionar el convenio marco y ya tendremos la posibilidad de hacer el protocolo